Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la república y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen la autoridad del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto, las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Se declaran expropiados por caso de actividad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas. Tras el anuncio de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, con la cual se le quitaría el poder a 17 empresas extranjeras y se nacionalizaría la industria, pasaron casi tres meses para que el 7 de junio del mismo año se creara Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex. Con el paso de 85 años, Pemex pasó del auge a ser una empresa endeudada, con caída de producción, es decir, en declive. ¿Por qué? Aquí, algunos datos. Apenas en diciembre de 2022, se registró que tuvo la peor producción de su historia, al reportar 1.576.000 barriles diarios, cuando el plan de negocios presentaba una meta de 2.321.000 barriles para el cierre de ese año. Esa caída de producción derivó en que el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, produjo en ese año más petróleo que todo nuestro país durante el año pasado. Nuevo México, entidad fronteriza, produjo 7.2% más que Pemex y las empresas que operan en nuestro país, de acuerdo con información oficial. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y opera debajo de estándares internacionales. Pero no solo eso, tampoco puede revertir la caída en su producción de petróleo. La Secretaría de Energía estimó que para este año la empresa producirá en promedio 1.571.000 barriles de petróleo diarios, lo cual es un millón de barriles menos que la meta que estableció al arranque del gobierno del presidente, López Obrador. Y el huachicol sigue. Pese al despliegue de las Fuerzas Armadas, el robo de combustibles a Pemex no tuvo el resultado esperado en 2022, pues de julio a septiembre se triplicó. Pasó de perder 1.900 millones en ese periodo de 2021 a 5.600 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado.